Ahora si les voy a mostrar mis perfumes árabes Les voy a mostrar esto primero porque quiero mostrarles como vienen los perfumes árabes originales Estos son aceites esenciales, o sea el perfume en pasta Antes de que lo diluyan con alcohol y todas esas cosas, viene así Este por ejemplo es Musk, esto es una tola A esto se le llama tola, esto es una tola, esto es media tola Y esta es un cuarto de tola Esto lo compré hace mucho tiempo, estos perfumes no se dañan Estos perfumes se aplican una gotica o dos gotitas máximo Les voy a mostrar como se aplican Se abre esto Y luego se toma este aplicador con cuidado Miren, ya ahí tengo perfumes para aplicarme en todo el cuerpo Se aplica en esta parte de acá Muy poquito, todavía tengo En esta parte de acá Todavía tengo Me puedo aplicar en el cuello Ustedes no están viendo pero me estoy aplicando en el cuello En la parte de en medio del busto Para que huela rico Y detrás de mis orejas Y con eso me apliqué en todo el cuerpo Ya con ese poquito tengo un olor bastante concentrado Regularmente lo que las personas hacen es sacar esto Y utilizar lo que hay aquí para aplicar Pero como les digo, esto es bastante fuerte Y les digo que yo llevo años aplicándome este Y no va ni siquiera por la mitad Va a un cuarto Y me aplico yo Le aplico a mis cejas Y ahí está Esta es la media tola que también Solamente he gastado muy poquito Y también llevo el mismo tiempo Estos tres los compré el mismo día Esto huele a flores Y huele delicioso Delicioso Y tampoco he gastado mucho Porque como les digo Cuando ustedes vieran en mi mano Tuve para aplicarme en todo el cuerpo Entonces estos son los perfumes arabes Regularmente son muy costosos Por ejemplo este es bastante costoso Por eso solamente compré un cuarto de tola No compré un cuarto de tola Simplemente para tener los tres tamaños No Sino que este es más Pero es más económico que este Por ejemplo una tola de mask Puede costar unos 100, 120 dólares Y ya esto Digamos que cuesta más o menos lo mismo que este Y digamos que esto costó como 130 dólares Este poquitico Entonces Esto lo venden por tamaño A veces lo venden por peso Pero bueno Con estas botellitas Ellos saben como Como organizar los precios Estos son Ahora tengo este otro Que viene así Esto por la Por el empaque Pues son más costosos Esto fue un regalo Y este huele más árabe Más, más, más árabe Tiene ese olor árabe concentrado Y tengo esto Que me lo regalaron En mi matrimonio Es un cuarto de tola Pero de un perfume Más Más barato Es bastante árabe concentrado Yo a veces lo uso Para aplicarle un poquito A los jabones que hago en la casa Y bueno Estos son mis perfumitos árabes Por el momento Regularmente coloco Los perfumes árabes Así a un ladito Para saber dónde están Cuando los vaya a usar Que Los uso para fiestas Y ocasiones especiales Me ayudarías mucho Si compartes este video En tus redes sociales También me ayudarías Si dejas tu dedito de arriba Y dejas tu comentario Yo por ahorita me despido Besándole muchísimas bendiciones Y mandándole muchísimos besitos Cuídense de mucho Que yo lo sigo esperando Aquí En Belleza Bye Katy Chao